Nos quedamos hablando del ámbito de salud justamente porque la hepatitis C es una de las enfermedades que afecta a muchísimos argentinos que la padecen también varios mendocinos y lo cierto es que comienza una campaña para la detección, el diagnóstico por supuesto pero también poder tratar este padecimiento que tenemos muchos de nosotros y por eso ya estamos en contacto con Carlos Spoola el responsable del programa hepatitis virales que está en contacto con nosotros. ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días, gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno queríamos preguntarle en principio de qué hablamos cuando hablamos de hepatitis C y cuán importante es el diagnóstico precoz. Mire, cuando hablamos de hepatitis C hablamos de un virus que afecta principalmente al hígado, es decir que es una enfermedad infecciosa y que tiene determinadas características que lo hacen muy particular y es que no produce síntomas, es una enfermedad silente hasta que el deterioro es importante y ahí sí se hace manifiesta la enfermedad. Claro. Pero para eso transcurren 10, 20, 30 años hasta que la enfermedad se hace verdaderamente manifiesta con serias consecuencias para la salud. Bien. En ese marco, doctor, es posible detectarla y a partir de ello prevenir cualquier situación o consecuencia hasta letal que pueda llegar a tener la enfermedad, ¿no? Exacto. Imagínese que la consecuencia final de esta infección lamentablemente es la cirrosis y el cáncer de hígado, lo que muchas veces obliga al trasplante. Entonces, las posibilidades son todas tanto para el tratamiento como para su primera detección. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se transmite esta infección, de tal manera de decir, bueno, a ver, yo me siento identificado con algún factor de riesgo. Este virus se transmite fundamentalmente a través de la sangre contaminada. Entonces, antes del año 1992, cuando producía las hepatitis del virus, que no se sabía que era un virus, se decía hepatitis no A no B o hepatitis post-transfusional. ¿Por qué? Porque la sangre no estaba controlada en los bancos de sangre. Después del año 92, con el conocimiento del virus y la presencia de kit diagnósticos, desaparece, digamos, esa posibilidad de transmisión. Entonces, todas aquellas personas que recibieron sangre antes de ese año, antes del año 1992, tendrían que hacerse el estudio para saber si están infectadas. Bueno, le pregunto, doctor, porque los datos hablan de cerca de 400.000 argentinos que padecen esta enfermedad y que 6 de cada 10 no saben que la tienen. ¿Qué sucede aquí en la provincia? ¿También son unas estadísticas parecidas? Son unas estadísticas parecidas. Nosotros no escapamos a las generales, digamos, de la epidemiología del virus. Es aproximadamente un 1%. Nosotros en nuestros sondeos, que hemos hecho varias campañas en la provincia, desde que tenemos el programa, nos da un 0,9% en determinadas poblaciones. Hay veces que se encuentra menos, otras veces un poco más. Pero la media sería que el 0,9%, el 1% de la población ha tenido contacto con el virus. Entonces, lo que tenemos que ver es si esa persona que tuvo el contacto con el virus, porque no todas las personas que se infectan son personas que hacen una hepatitis crónica. Es decir, que no pueden eliminar al virus de su organismo. Entonces, lo que tenemos que estudiar es, primero, si tienen anticuerpos es porque tuvieron contacto con el virus. Y después, en pasos posteriores, el control médico para saber cuál es la situación de ese hígado del paciente y saber si tiene una hepatitis crónica o no. ¿Comienza hoy la campaña para la detección, para el análisis gratuito que se va a estar realizando en nuestra provincia? Exacto. Hoy comienza la campaña, ahora a las 9 de la mañana, en los jardines del Hospital Central, hasta el día viernes. Y se hace en todo el país. Es una campaña de concientización y detección del virus de la hepatitis C. Le quería comentar que, aparte de la hepatitis, digamos, del tema transfusional, que era antes del año 1992, también, hoy por hoy, es las personas que han hecho, por lo menos aunque sea una vez, uso de drogas, ya sea por vía inhalatoria o por vía endovenosa. Entonces, aquellos que se han inyectado, aunque sea una vez en su vida que lo hayan hecho, deberían también hacerse este estudio. O personas que se han hecho tatuajes, piercing, que es una práctica social muy común, en lugares no autorizados o que tengan la más mínima duda, también están convocados a que se hagan su estudio. Los resultados son prácticamente instantáneos, además. Sí, los resultados. Es una de las ventajas. El país ha recibido esta donación de Rotary Club Internacional, que tienen tremendo compromiso a través de una campaña que se llama Hepatitis Cero, quieren, digamos, preconizar que la gente se acerque a hacerse el diagnóstico. Entonces, hay unos kits rápidos que usted, en el término de una hora, tiene su resultado. Así que todas las personas que hoy concurran, en el término de la mañana, se llevan su resultado de la serología para el virus de la hepatitis C. Muy bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes por el interés, que realmente es muy necesario la tarea de ustedes, porque es la forma en que nosotros tenemos de llegar a la gente. Muy bien, doctor. Antes de despedirlo, cuéntenos a dónde podemos hacernos el estudio, a dónde va a ser la campaña. La campaña va a ser en el Hospital Central, en los jardines del Hospital Central. Bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día.